La felicidad después del orden. Una clase magistral ilustrada sobre el arte de organizar el hogar y la vida. Marie Kondo es la fundadora del muy elogiado método con Marie y autora de los libros La magia del orden, número uno en la lista de bestsellers de New York Times y La felicidad después del orden. Traducida a 35 idiomas y con más de 6 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, ha dado origen a un programa de televisión. También es autora de La magia del día a día, diario compañero de su libro, y de la novela gráfica La magia del orden, una novela ilustrada. Su famosa empresa de consultoría con sede en Tokio ayuda a los clientes que recurren a ella a transformar sus hogares desordenados en espacios para la serenidad y la inspiración. Su nombre ha estado presente en los diarios Wall Street Journal, Atlantic, The New York Times y USA Today, así como el programa Today y la revista Time la ha elegido como una de las 100 personas más influyentes. Actualmente vive en Tokio con su marido y su familia. Contraportada del libro La magia del orden, el manifiesto místico para dejar ir los objetos que no necesitamos, se ha convertido en un fenómeno global. Wall Street Journal La magia del orden de Mari Kondo, la gurú japonesa de la organización, ha revolucionado los hogares y las vidas de millones de personas en todo el mundo. Ahora Kondo presenta la guía ilustrada de su aclamado método con Mari con ilustraciones que explican paso a paso el plegado de todas las prendas, desde camisetas hasta calcetines, además de dibujos de armarios y cajones perfectamente organizados. También ofrece consejos que responden a algunas de las preguntas más frecuentes como si se pueden guardar objetos necesarios que tal vez no generen felicidad. Con orientaciones claras y categorías específicas que incluyen utensilios de cocina, productos de limpieza, hobbies y fotos digitales, este minucioso manual traerá felicidad a todo aquel que quiera simplificar su vida. La magia del orden lleva 6 millones de ejemplares vendidos en el mundo, más de 250 de ellos en España. Prefacio La vida solo empieza verdaderamente después de poner orden en tu casa. Esta es la razón de que haya dedicado la mayor parte de mi vida al estudio del orden y de que desee ayudar a tantas personas como me sea posible a ser ordenadas de una vez para siempre. Pero esto no significa que debamos deshacernos de multitud de cosas, ni mucho menos. Si aprendemos a elegir los objetos que nos complacen, podremos alcanzar nuestro estilo de vida ideal. Si estamos seguros de que algo no nos agrada, conservemoslo sin pensar en lo que otros puedan decir. Y aunque sea imperfecto, no importa su apariencia, si lo usamos con cariño y respeto, lo transformaremos en algo inestimable. Si repetimos este proceso de selección, nuestra sensibilidad hacia las cosas acabará siendo una fuente de felicidad. Esto no solo acelera los pasos hacia la adquisición de un sentimiento del orden, sino que también afina nuestra capacidad para tomar decisiones en todas las áreas de la vida. Cuidar bien nuestras cosas nos hace cuidar bien de nosotros mismos. ¿Qué cosas nos satisfacen personalmente? ¿Qué cosas no? La respuesta a estas preguntas nos da la pista fundamental para llegar a sentirnos receptores del regalo de la vida. Y estoy convencida de que la perspectiva que ganamos a través de este proceso es capaz de iluminar y embellecer no solo nuestro estilo de vida, sino también nuestra vida misma. Algunas personas me han dicho que no les quedaba casi nada tras deshacerse de las cosas que no les gustaban y que en ese momento no sabían qué hacer. Esta reacción parece muy común cuando la gente termina de ordenar su ropa. Si esto nos ocurre, no debemos desanimarnos. Lo importante es que lo hayamos notado. La verdadera tragedia es vivir sin nada que nos proporcione felicidad y que no nos demos cuenta de ello. Desde el momento en que terminemos de ordenar nuestras cosas, podremos empezar a añadir nuevas cualidades a nuestro hogar y a nuestra vida. Solo dos aptitudes son necesarias para conseguir poner en orden nuestra casa. La capacidad de conservar lo que nos agrada y desechar el resto y la capacidad de decidir dónde colocar cada cosa que hemos conservado, que será el lugar donde lo colocaremos para siempre. Lo importante del orden no es decidir de qué nos deshacemos, sino más bien qué es lo que queremos conservar toda nuestra vida. Espero que la magia del orden ayuda a mis lectores a crearse un futuro luminoso y agradable. Introducción. El método con Mari. Con Mari, ¿hay alguna guía ilustrada que explique tus métodos para ordenar de la misma manera que lo haces en tus lecciones? No sé cuántas veces me han dicho esta pregunta. Mi respuesta ha sido siempre la misma. No necesitas una guía. Porque el éxito depende en un 90% de tu manera de pensar. Sé que no importa cuántos conocimientos pueda tener alguien, si no cambia su manera de pensar, se rendirá. Lo que trato de enseñar como consejera en materia de orden no es un simple método, sino un enfoque que haga a la gente capaz de ordenar. Y creo que para conseguir esto es necesario algo parecido a un tratamiento de choque. Pero al mismo tiempo, es verdad que una vez que la gente se ha comprometido a ordenar sus cosas, puede necesitar instrucciones más precisas. ¿Y qué hay más útil para quien ya ha empezado a ordenar sus cosas que un libro ilustrado? Para aquellos que todavía no se hayan comprometido, esta obra no haría sino empeorar las cosas. En ese sentido, esta guía ilustrada se podría comparar con la publicación de un libro de saberes prohibidos. Permitidme haceros una pregunta directa. ¿Estáis decididos a llevar a cabo hasta el final esta tarea especial que solo se efectúa una vez en la vida y que es la de ordenar vuestras casas? Si vuestra respuesta es afirmativa, entonces seguid leyendo. Y aún después de culminar la tarea de poner vuestras cosas en orden, deberéis seguir los consejos que os ofrezco para convertir vuestro hogar en una fuente de felicidad. Pero si vuestra respuesta es negativa, empezad con mi primer libro, La magia del orden. Si ya lo habéis leído pero todavía no os habéis decidido, volved a leerlo porque alguna cosa y probablemente una cosa mínima os habrá hecho cambiar de opinión. Esta edición ilustrada es una recopilación integral del método con Mari paso a paso. A las personas que hayan decidido ordenar su hogar de una vez para siempre, les será sumamente útil, tanto como si una mano le rascara la espalda justo donde les pica y espero que la lean de principio a fin. Y a las que hayan ordenado sus cosas solo hasta cierto punto y quieran más detalles, esta guía les servirá como una enciclopedia del orden. Podrán consultar las secciones que más les interesen cuando necesiten confirmar qué tareas específicas están hechas. También he incluido respuestas a muchas preguntas que me han hecho lectores del primer libro y aquellas personas que quieren saltarse todas mis historias personales y estén impacientes por ir al grano. Este libro puede bastarles. Y ahora, ¿estáis preparados? No olvidéis que el Dios del orden estará siempre a vuestro lado si os habéis comprometido a seguirlo. Ordenar por categorías, no por ubicación. Uno de los errores más comunes es ordenar habitación por habitación. Este método no funciona, porque la gente piensa que ha puesto orden cuando en realidad solo ha cambiado las cosas de un sitio a otro, dispersando por toda la casa objetos pertenecientes a una misma categoría. Con lo que es imposible tener una idea exacta de la cantidad de cosas que realmente se poseen. El procedimiento correcto es ordenar por categorías. Esto significa ordenar todas las cosas según la categoría a la que pertenecen cada una. Para ordenar, por ejemplo, la categoría de prendas de vestir, el primer paso es reunir todas las prendas de la casa en un único sitio. Esto permite ver de manera objetiva y exacta cuántas hay. Ante una enorme cantidad de prendas de vestir, os veréis obligados a reconocer lo mal que habéis ordenado vuestras cosas. Es muy importante tener un conocimiento exacto del volumen total de objetos de cada categoría. Seguir el orden temporal correcto. Es fundamental no solo ordenar por categorías, sino también hacerlo en el orden temporal correcto, que es este, ropa, libros, papeles, como no, o sea varios, y finalmente objetos de valor sentimental. Como no significa palabra japonesa que se emplea para referirse a artículos menudos, objetos varios, accesorios, partes o añadidos. ¿Alguna vez nos hemos encontrado fotos antiguas mientras ordenábamos cosas y luego nos hemos dado cuenta de que habían transcurrido horas mientras nos dedicábamos a contemplarlas? Este es un error muy común e ilustra con claridad la importancia de llevar a cabo nuestra tarea en el orden temporal correcto, que está diseñado específicamente para perfeccionar la capacidad de distinguir las cosas que nos producen felicidad. La ropa es ideal para ponerla en práctica, mientras que las fotos y otros objetos de valor sentimental son el ejemplo máximo de lo que no se debe tocar hasta que dicha capacidad no se haya perfeccionado. Preguntarnos si las cosas nos producen felicidad. El criterio para decidir qué conservar y qué desechar es comprobar si algo nos produce o no felicidad. Para decidirlo es importante tocarlo y con esto quiero decir sostenerlo con firmeza con ambas manos, como comulgando con ello. Prestas mucha atención al modo como el cuerpo responde cuando se hace esto. Cuando algo produce felicidad se debe sentir alguna emoción, como si las células del cuerpo se hinchasen poco a poco, pero cuando se sostiene algo que no produce ninguna felicidad se notará el cuerpo más pesado. Recordemos que no estamos eligiendo qué desechar, sino qué conservar. Conservaremos sólo aquellas cosas que nos producen felicidad y cuando nos deshagamos de las cosas que no la producen, no olvidaremos darles las gracias antes de decirles adiós. No olvidemos darles las gracias antes de decir adiós. Al despedirnos con un sentimiento de gratitud de cosas que han estado en nuestra vida, fomentemos el aprecio por nuestras cosas y el deseo de cuidarlas mejor. No dejar el orden para después de la mudanza. Cuando me preguntan si es mejor poner orden antes o después de una mudanza, siempre digo, antes. Aunque todavía no hayamos encontrado una nueva casa, es preciso que ordenemos la que tenemos sin demora. ¿Por qué? Porque es la casa donde vivimos la que nos conducirá a la nueva. A veces pienso que todas las casas deben de estar conectadas por algún tipo de red. Es como si al ordenar correctamente una casa esta anuncia sea esa red que cuidamos debidamente en nuestro hogar y eso atrae a otra casa. Al menos esa es mi manera de entender esta relación. Numerosos clientes me han contado que una vez que habían ordenado dieron con la casa perfecta y las historias de cómo la descubrieron son bastante sorprendentes. Así que queremos encontrar una hermosa casa que sea perfecta para nosotros, cuidemos la que aún habitamos. Parte 1. Los consejos maestros de KonMari. Cultivar nuestra sensibilidad hacia lo que nos produce felicidad. El acto de ordenar es enfrentarse a uno mismo. El acto de limpiar es enfrentarse a la naturaleza. Esta vez voy a hacerlo. Para fin de año me voy a dedicar a poner orden en plan maratoniano. En Japón el fin de año es tradicionalmente la ocasión para limpiar toda la casa como una preparación para el año nuevo. Es como la limpieza de primavera en otros países. Cada mes de diciembre programas de televisión y artículos de revista ofrecen objetos para la limpieza y las tiendas exhiben en sitios vistosos, productos y otros artículos relacionados. La gente se entrega a esta orgía de limpieza de fin de año en la que parece todo un acontecimiento nacional. Por lo que a veces pienso que esto debe estar programado en el ADN de los japoneses. Pero cuando todo ha terminado es sorprendente la cantidad de gente que dice me puse a ordenar la casa a finalizar el año pero no conseguí acabar para año nuevo. Cuando les pregunto qué hicieron queda claro que casi todo el mundo ordenaba el tiempo que limpiaba. En otras palabras se lanzaban a tirar cosas en las que su vista se fijaba al azar, limpiaban partes de suelos y paredes que quedaban al descubierto y después de tirar montones de objetos donaban cajas de libros y limpiaban las estanterías donde estos se encontraban. Quiero ser muy clara, con este modo de proceder nos pasaríamos el resto de nuestras vidas ordenando cosas. Es natural que esa limpieza de fin de año termine a medio hacer. Voy a ser sincera, durante años mi familia y yo hicimos exactamente lo mismo y ni una sola vez conseguimos que nuestra casa estuviera impecable antes de año nuevo. Las palabras ordenar y limpiar se utilizan a menudo como sinónimos pero son cosas completamente diferentes. Si no reconocemos esta importante verdad nuestra casa jamás estará limpia de verdad. Para empezar la función es diferente, el acto de ordenar se ocupa de objetos y el de limpiar de la suciedad. Ambos tienen por finalidad dejar limpio un espacio, pero ordenar significa mover objetos y guardarlos en determinados sitios, mientras que limpiar significa eliminar la suciedad como cuando fregamos o barremos. La responsabilidad por el desarreglo y el desorden recae al 100% en el individuo. Las cosas no se multiplican por su propia voluntad sino sólo cuando las adquirimos o las recibimos de otra persona. El desorden crece cuando no devolvemos los objetos al sitio que tienen asignado. Cuando una habitación se desordena sin que nos demos cuenta sólo nosotros somos los causantes. En otras palabras poner orden significa enfrentarse a uno mismo, en cambio la suciedad se acumula ella sola. Es una ley de la naturaleza que el polvo y la suciedad se depositen sobre las cosas. Limpiar significa enfrentarse a la naturaleza. La limpieza debe hacerse con regularidad para eliminar la suciedad acumulada de forma natural. Esta es precisamente la razón por la que durante la fiebre de fin de año de Japón no se hable de ordenar sino de limpiar. El secreto para conseguir limpiar todo es concluir antes el maratón de ordenar. En mi libro anterior explico que un maratón de orden significa completar el proceso de desechar meticulosamente y rápidamente lo que no interesa y decidir dónde guardar todo lo que se desea conservar. Todo esto sólo necesita hacerse una vez y si se decide se logra hacerlo pero será importante concentrarnos luego en la limpieza del fin de año. Casi siempre ocurre que los que piensan que no son buenos en la limpieza en realidad no saben cómo poner orden. Mis clientes que han terminado de ordenar a menudo dicen que la limpieza posterior les lleva muy poco tiempo. De hecho les gusta hacerlo mientras que antes se sentían completamente inútiles en esta tarea. La limpieza del templo es parte de la formación budista pero no así poner orden en él. Con la limpieza podemos dejar nuestra mente vacía mientras nuestras manos están en movimiento pero ordenar nos obliga a pensar en las cosas que debemos desechar, en las que debemos conservar y en qué lugares guardarlas. Se podría decir que ordenar ordena la mente mientras que limpiar la limpia. Si alguien desea tener limpia su casa el día de fin de año nuevo que empiece por la maratón del orden. No importa cuánto se esfuerce su casa nunca estará verdaderamente limpia si antes no termina de ordenarla. Si no sabemos qué cosas nos producen felicidad comencemos por las que nos toquen el corazón. Siento felicidad, sí felicidad, pero es algo entre felicidad y tristeza. En su primera elección mi clienta se sienta delante de una montaña de ropa. Se queda como paralizada. En una mano sostiene una camiseta blanca y a su lado hay abierta una bolsa de basura. Vuelve a poner la camiseta en el montón y recoge una chaqueta de punto gris que hay al lado. Después de mirar el montón durante 10 segundos levanta los ojos. No sé qué felicidad voy a sentir, dice finalmente. Como sabemos la clave de mi procedimiento es conservar sólo aquellas cosas que producen felicidad y deshacernos del resto. ¿Siente uno felicidad cuando las toca? Mientras que algunas personas encuentran este criterio fácil de entender, muchas otras se preguntan qué significa realmente y mis clientes no son una excepción. Cuando esto sucede, les propongo este ejercicio. Extraiga del montón las tres prendas que más felicidad le produzcan. Tiene tres minutos para decidirlo. En el caso escrito, más arriba, mi clienta se detuvo un momento para pensar. Las tres que más... murmuró. Revolvió el montón, sacó cinco prendas y las colocó en fila. Tras reordenarlas varias veces, devolvió dos al montón y justo cuando su tiempo se acababa, anunció con firmeza. Estas son las tres de derecha a izquierda. Ante ella había un vestido blanco con un estampado de flores verdes, un suéter de mohair de color beige y una falda de flores azules. Así se hace, le dije. Esas son las que más felicidad le producen. Me mostraba bastante seria. La mejor manera de identificar lo que nos produce felicidad es comparar. Al principio, a menos que nuestros sentimientos sean en blanco y negro, es difícil decidir si algo nos causa felicidad cuando lo miramos. Pero cuando lo comparamos con un montón de otras cosas, nuestros sentimientos se clarifican. Por eso es tan importante ordenar una sola categoría a la vez y empezar por la ropa. Este método de selección de las tres prendas que más felicidad nos produce puede aplicarse igualmente a otras categorías. Si nos quedamos atascados en la clasificación de los libros o los artículos de nuestro hobby, insistamos en su aplicación. Si nos mantenemos en la misma categoría, veremos que no solo podremos identificar los tres mejores objetos, sino que además seremos capaces de clasificar claramente todo. Por supuesto, asignar un rango a cada objeto nos llevaría mucho tiempo, pero en cuanto hayamos elegido los 10 o 20 mejores, veremos que los que quedan por debajo de cierto rango han dejado de ser útiles. El descubrimiento de nuestra personal felicidad es un proceso fascinante. Hay otro truco para identificar lo que nos causa felicidad. Cuando apenas hemos comenzado a ordenar la ropa, empezar con la que nos ponemos cerca del corazón. ¿Adivina el lector la razón? Porque es ahí en el corazón, no en la cabeza, donde se siente la felicidad. Cuando más cerca esté la ropa del corazón, más fácil es de elegir. Las prendas inferiores, como pantalones y faldas, son más fáciles de elegir que los calcetines y los superiores, como blusas y camisas, más fácil de escoger que las inferiores. Las prendas interiores, como los sujetadores y las camisetas de tirantes, se encuentran más cerca del corazón, pero la mayoría de la gente no tiene referencias para una comparación adecuada. Por lo tanto, mi regla de oro es comenzar con esta selección. Si no estamos seguros, con la prenda determinada es recomendable no sólo tocarla, sino incluso abrazarla. La diferencia en la forma que responde el cuerpo cuando se presiona la prenda contra el corazón puede ayudar a saber si ésta produce alguna felicidad. Conviene tocar, abrazar y mirar de cerca toda prenda de cuya significación no estemos seguros. Como último recurso, podemos también probárnosla. Si hay muchas prendas que deseamos probarnos, es muy útil hacer con ellas un montón aparte y probárnosla una tras otra cuando hayamos terminado de seleccionar la ropa. Al principio puede resultar difícil reconocer lo que nos causa felicidad. Una de mis clientas llegó a tardar 15 minutos en decidirse con la primera prenda que escogió, pero si vemos que tardamos demasiado tiempo, no debemos preocuparnos. Las diferencias de tiempo simplemente reflejan diferencias en la duración de la experiencia. Si al principio nos tomamos todo el tiempo que necesitamos para explorar nuestras sensaciones de felicidad, el tiempo que luego tardaremos en tomar una decisión se acortará rápidamente. Así que no nos podemos, no nos demos por vencidos. Si no nos dejamos en el empeño, pronto llegaremos a esta etapa. ¿Él podría ser útil? Esta boom. Una de las preguntas más frecuentes de mis clientes es esta. ¿Qué debo hacer con las cosas que necesito aunque no me proporcione ninguna felicidad? Muchas personas se sienten perplejas cuando han de decidir qué hacer con las prendas de vestir puramente prácticas, como la ropa interior larga de invierno que solo usan en los días más fríos del año. Lo mismo ocurre cuando tratan de seleccionar herramientas como tijeras o desatornilladores. Esto no me emociona especialmente, pero claro, lo necesito. Esta es una frase común y mi respuesta siempre es esta. Si es cierto que no le causa ninguna felicidad, no debe dudar en desprenderse de ese objeto. Si en ese momento mi cliente dice, ¿por qué no? Me desharé de esto. No habrá problema. Pero lo más común es que se resista. No espere. Lo necesito. O es que lo uso a veces. Entonces le animo a que lo conserve con toda tranquilidad. Aunque esta respuesta pueda parecer irresponsable, de hecho se basa en muchos años de experiencia. Empecé a analizar seriamente este arte de ordenar cuando cursaba estudios secundarios. Tras pasar por una fase en la que me deshice de muchas cosas de una forma maquinal, descubrí la importancia de conservar solo aquellas cosas que producen felicidad. Un modo de proceder que he mantenido desde entonces. He dicho adiós al menos temporalmente a innumerables cosas que no me producían felicidad. Y para ser franca, la ausencia de un objeto desechado jamás ocasionó una catástrofe. Siempre había algo en la casa que servía como sustituto. Por ejemplo, un día tiré un jarrón que estaba descascarillado y al día siguiente lo eché de menos. Pero me hice un sustituto perfecto cubriendo una botella de plástico con una bonita tela. Después de deshacerme de un martillo porque el mango estaba muy gastado, usé una sartén para golpear cualquier clavo. Cuando me deshice de unos altavoces de estéreo que tenían las esquinas muy angulosas y sencillamente no me proporcionaba ninguna felicidad, lo sustituí por unos auriculares. Naturalmente, si una cosa desechada me hace mucha falta, compro otra, pero cuando eso ocurre ya no puedo comprar cualquier otra. Examino con cuidado el diseño, la sensación, la comodidad y cualquier otro factor importante para mí hasta dar con el que realmente me gusta. Y esto significa que la que elijo es mejor y por lo tanto que conservaré toda mi vida. Ordenar es mucho más que decidir qué conservar y qué desechar. Es una oportunidad inmejorable para aprender porque nos permite evaluar y afinar la relación que mantenemos con las cosas que poseemos y conformar el estilo de vida que más felicidad nos depara. ¿No hace esto el acto de ordenar aún más divertido? Parece bastante drástica, pero estoy convencida de que deshacernos al menos una vez de alguna cosa que no nos ponga precisamente alegres. Es la mejor manera de experimentar lo que es sentirse rodeado solo de cosas que nos gusta ver. ¿Podría ser útil? Créame, nunca lo será. Siempre se podrá prescindir de ello. Para quienes se lancen a un maratón de orden, esta frase está bueno. Respecto a las cosas esenciales que no nos causan felicidad, pensemos en lo que ellas hacen por nosotros. Antes he contado que una vez sustituyó un jarrón que había tirado por una botella de plástico. Era clara y rompible y no requería de un espacio donde guardarla. Podía destinarla sin más al reciclaje cuando no la necesitara. También podía cortarla hasta darle el tamaño que quisiera y jugar con diferentes diseños cambiando la tela que la cubría. Aunque luego compré un jarrón de cristal que me gusta mucho, todavía uso botellas cuando tengo demasiadas flores para un solo jarrón. El uso de auriculares fue también una gran solución para mi sencillo estilo de vida. Subía el volumen lo suficiente para huir sin necesidad de colocármelos. Esto podrá horrorizar a los aficionados a la música, pero la calidad y el volumen del sonido eran para mí más que adecuados para mi habitación y yo estaba muy contenta. Me ahorraré a contar todos los nuevos placeres que he descubierto simplemente deshaciéndome de cosas. Dicho esto, he de admitir que hubo grandes excepciones, por ejemplo con mi aspiradora. Me deshice de ella porque era un modelo anticuado y entonces me puse a limpiar los suelos con toallas de papel y trapos, pero esto me llevaba demasiado tiempo y tuve que comprar una nueva. Y luego estaba mi desatornillador. Después de tirarlo, intenté utilizar una regla para apretar un tornillo flojo, pero se partió por la mitad. Esto casi me hizo llorar ya que era una regla que me gustaba mucho. Todas estas incidencias fueron fruto de la inexperiencia y la ligereza juveniles. Demostraban que todavía no había perfeccionado mi capacidad de discernir lo que me producía felicidad. Engañada por la sencillez de algunas cosas, no me daba cuenta que en realidad me gustaban. Había asumido que si algo me producía felicidad, la emoción que pudiera sentir haría que mi corazón latiera más deprisa. Ahora veo las cosas de forma diferente. Los sentimientos de fascinación, emoción o atracción no son los únicos motivos de felicidad. Un diseño sencillo que facilita el manejo, un grado de funcionalidad que hace la vida más sencilla, un sentido de lo correcto o el reconocimiento de que el objeto que poseemos es útil en nuestra vida cotidiana, también causan felicidad. Si un objeto no nos produce la menor felicidad, obviamente no nos costará nada desprendernos de él. Cuando nos apena desprendernos de algo, hay tres posibles razones. El objeto una vez produjo felicidad, pero ya prestó su servicio. No nos produce felicidad, pero no nos damos cuenta. Necesitamos conservarlo independientemente de que nos produzca una felicidad. Esta tercera posibilidad se da con los papeles de contrato, los trajes formales, la ropa de luto, diversos artículos necesarios en bodas funerales y otras ocasiones especiales. Y cosas que si las tiramos sin permiso de otras personas, sobre todo de miembros de la familia, no sería extraño que reaccionen mal. Tengo un secreto para aumentar nuestro grado de felicidad ante objetos que sabemos que necesitamos, pero que no nos excitan. Una ducha de elogios. Que ellos sepan bien que, si bien no pueden producirnos felicidad, los necesitamos de verdad. Podemos decirles cosas como, anda, mírate, eres una combinación estupenda. Eres de color negro azabache y suave como la seda, y complementas la línea de mi vestido sin robarle nada. Qué gracia y qué elegancia, abran paso. ¿Qué tal esto otro? Querido y viejo desatornillador, no puedo usarte mucho, pero cuando te necesito eres un genio. Gracias a ti, fijé aquel estante en un santiamén. Además, evitaste que me estropeara las uñas. Me las habría destrozado de haberlas utilizado para girar los tornillos. ¿Y qué diseño el tuyo? Fuerte, vigoroso y frío al tacto, con un aire moderno que te hacen destacar. Aunque resulte un tanto patético sobre el papel, exagerar al hablar es más divertido. Aquí lo esencial es esto, las cosas que necesitamos sin duda nos hacen la vida más llevadera. Por lo tanto, debemos tratarlas como cosas que nos dan cierta felicidad. Esta actitud nos hace aprender a identificar con exactitud incluso aquellos objetos que son puramente utilitarios como cosas que nos producen felicidad. Uno de los temas de mis lecciones regulares es saber apreciar cada cosa que usemos. Es una forma muy eficaz de afinar nuestro juicio. Cuando algunos de mis clientes se enfrentan a objetos como utensilios de cocina, me dicen con confianza que una sartén de lo más corriente o viejas y simple batidora manual de huevos les causa felicidad. Y también todo lo contrario. Otros han descubierto que ninguna de sus ropas de trabajo les causa la menor felicidad. Cuando buscaron la razón, se dieron cuenta de que era su trabajo lo que no les emocionaba. Así, mientras creemos que algunos objetos no nos producen ninguna felicidad, nos damos cuenta de que la ausencia de esa felicidad representa en ocasiones nuestra propia voz interior. Esto demuestra lo profundo que es el lazo entre nosotros y los objetos que poseemos. A medida que afinamos nuestro sentido de lo que nos causa felicidad mediante la tarea de ordenar, vamos conociéndonos mucho mejor a nosotros mismos. Este es el fin último de esta tarea. Guardar disfraces y trajes de fiesta para usarlos dentro de casa. Ver este vestido me produce felicidad, pero sé que nunca volveré a ponérmelo. ¿Me convendría deshacerme de él? ¿Verdad? Dijo mi clienta con notoria vacilación. Seguí la dirección que señalaba y vi un vestido azul vivo estampado de flores y con ribetes dorados. Las mangas eran abultadas de los hombros y cinco volantes adornaban la falda. Ella tenía razón. Era un tanto llamativo para el uso cotidiano. Me explicó que se lo había puesto cuando asistía a unas clases de baile. Añadeo que, aunque tuviera que volver a esas clases, no vería la oportunidad de usarlo nuevamente porque entonces desearía un vestido nuevo. Siempre me emociona cuando lo miro, pero quizá deba deshacerme de él, dijo. De mala gana tomó una bolsa de basura. Espera un minuto, exclamé. ¿Por qué no lo guardas para usarlo en casa? Me miró sorprendida y luego su expresión se tornó seria. ¿No te parece raro? Una pregunta muy razonable. Pero te alegra verlo, ¿no es cierto? La presioné. Se quedó parada unos segundos y dijo a continuación. Deja que me lo pruebe para ver qué hago. Ahora mismo me lo pongo. Cogió el vestido y entró en la habitación contigua. Tres minutos después se abrió la puerta y entró completamente transformada. A un lado quedaban sus informales vaqueros y su camiseta. Y no solo lucía el vestido azul, sino que además había puesto pendientes de oro y una flor amarilla en el pelo. Hasta se había retocado el maquillaje. Esta vez quien se sorprendió fui yo. Su transformación superó con creces mis expectativas. Mientras permanecía sentada y callada, ella se miraba en el espejo y sonría. ¿No está mal, verdad? Creo que voy a llevarlo durante el resto de la clase. Este es un ejemplo extremo, pero un porcentaje sorprendentemente alto de mis clientes tienen ropa similar. Para nombrar solo unas pocas prendas me he encontrado con un vestido chino, un uniforme de camarera y un traje para la danza del vientre. Cuando a mis clientas les gustan estas prendas, les cuesta desprenderse de ellas. Si les alegra verlas, pero no se imaginan vistiéndolas fuera de casa, no hay razón para que no las lleven dentro de casa. Aunque sientan un poco de vergüenza, les recomiendo que al menos lo intenten. Cuando encuentran determinado atuendo demasiado ridículo delante del espejo, pueden decidir que es el momento de desprenderse de él. Pero si se ven mucho mejor de lo que esperaban, les recomiendo seguir disfrutando de él y añadir el sabor de lo extraordinario a su vida. Y que no se olviden antes de avisar a su familia. Cuando nos ponemos prendas o nos rodeamos de cosas que nos gustan, la casa se convierte en un paraíso personal. No nos deshagamos de las cosas que nos causan felicidad simplemente porque no las utilicemos. Acabaríamos dejando toda esa felicidad para cuando nos hallemos fuera de casa. Seamos creativos y busquemos maneras de utilizar esas cosas aparentemente inútiles. Probemos a adornar una pared del armario con fotografías de nuestros músicos preferidos para crearnos un rincón alegre a nuestra medida. O a cubrir la parte frontal de un cajón de plástico donde guardamos detergentes, objetos con un conglomerado de bonitas postales para ocultar su contenido. Y debemos maneras de usar cosas de nuestro gusto que puedan hacer más divertida la labor de poner en orden. No confundir el desorden temporal con la rendición. Lo siento mucho. Me rindo. Me quedé helada cuando leí la primera línea del email de mi clienta. Ya está, pensé. Tenía que ocurrir. Desde que había empezado a impartir clases particulares en las casas de mis clientas, el índice de abandono había sido cero. La gente a veces se reía y me decía, no lo dirás en serio. Es imposible que sea cero o no habrás amañado la cifra. Pero era la pura verdad y no debería sorprender tanto. Cualquier persona que aprenda a poner orden correctamente jamás se rendirá. Ay, Dios, pensé. Voy a tener que empezar a decir que con mi método el índice de abandono antes era cero. Pero primero deberé justificarme y recapacitar. Con cierta preocupación miré el nombre de la remitente y recibí otra sorpresa. No era alguien que se hubiera graduado en el curso, sino una mujer a la que todavía le quedaban las categorías de comono y de objetos de valor sentimental. Su última lección estaba prevista para el final de mes. Nadie me había dicho al principio ni a mitad de curso que se rendía. Estaba claro que algo había sucedido. Sabía que al ser madre trabajadora con dos hijos pequeños debía de estar sumamente ocupada y que su marido que también trabajaba jornada completa no tendría mucho tiempo para ayudarla. Cuando fui a darle la última clase volvió a disculparse. Lo siento mucho. Las cosas vuelven a estar como antes de la primera lección. La ropa se amontonaba en un rincón de la sala de estar. La habitación del tatami estaba llena de juguetes desparramados y los platos apilados en la encimera de la cocina. No estaba en condiciones de recibir una lección. Guardemos por lo menos las cosas a las que hayas asignado un sitio. Buena idea, ¿sabes? También traté de ordenar un poco mi mesa de trabajo, dijo. Hablamos de todo un poco mientras colocaba las cosas en su sitio. Dobló la ropa y la introdujo en los cajones del armario. Luego metió los juguetes en una caja de plástico, los animales de peluche en una cesta de mimbre y los papeles en las que los hijos habían estado jugando en la papelera. Las especias volvieron al estante de la cocina y los platos limpios al armario. Al cabo de 30 minutos su casa volvía al estado en que se encontraba durante la elección anterior sin nada en la mesa o en el suelo. ¿Ya ves? Puedo adesentarlo todo en solo 30 minutos, dijo, pero cuando estoy ocupada tiendo a dejar las cosas como acabas de verla. Esto me ocurre dos o tres veces al mes. En realidad esto no es un acto de rendición. Es un desorden pasajero debido a que no se colocan las cosas en su sitio a diario. Abandono y desorden son cosas muy diferentes. El estado de abandono significa que las cosas sin un sitio asignado empiezan a inundar de nuevo la casa, a pesar de haberla ordenado completamente de una vez para siempre. Cuando todo tiene un sitio donde estar cierto grado de desorden no es un problema. Debo confesar que cuando tengo exceso de trabajo salgo corriendo por la mañana y vuelvo a casa agotada por la noche. Antes de que me dé cuenta, la ropa espera amontonada que la doble y la guarde, pero no me pongo nerviosa porque sé que cuando tenga tiempo volveré fácil y rápidamente la habitación al estado en que había hallarse. Es un gran alivio saber que puedo poner orden en solo 30 minutos. Nunca debemos pensar que nos hemos rendido. Este pensamiento podría matar la motivación y de verdad lo hace. Si advertimos algún desorden durante el maratón del orden no debemos desanimarnos. En el momento en que podamos coloquemos las cosas en el sitio que les hemos asignado y prosigamos. Y recordemos, el almacenamiento de las cosas continuará hasta que la maratón haya finalizado, por lo que solo hay que guardar las cosas donde provisionalmente hayamos decidido que deberían estar. Cuanto más avancemos, menos tiempo necesitaremos, así que no debemos preocuparnos. La clave es ir a lo esencial. Solo cuando se haya encontrado un sitio para todas las cosas se habrá alcanzado la meta final. Si perseveramos, seguro que jamás nos rendiremos una vez que estemos en la recta final. ¿Tirar la toalla? ¿Hemos iniciado el maratón solo para vernos sentados y aturdidos en medio de la habitación sin un final a la vista? No hay que preocuparse. Casi todo el mundo se ve en esta situación al principio. En algún momento una de mis clientas o estudiantes exclamará, con Marie, no puedo más. Acabo de empezar con mi ropa y me parece que nunca acabaré. La ansiedad aparece cuando no somos capaces de ver el cuadro entero. Si esto no sucede, tratemos de hacer un inventario de los espacios de almacenamiento. Distanciémonos un poco para considerar la situación de forma objetiva. Hagamos un plano de la casa, dibujemos sitios o elaboremos una lista de los estantes y los lugares de almacenamiento de toda la casa con el tipo de cosas que cada uno contiene. Al reanudar la tarea, las cosas aparecerán inevitablemente cuando menos se las espera. Así no necesitaremos llevar un registro detallado. Bastará con apuntarlo para tener una idea general de cuál es el sitio y las distintas categorías de cosas. Cuando acudo a casa de alguien por primera vez, no voy directa a la clasificación de la ropa. Lo primero que hago es examinar todos los espacios de almacenamiento. Pregunto una y otra vez, ¿qué hay aquí dentro? ¿Guardas cosas de esta categoría en algún otro sitio? Tomo nota mentalmente de la ubicación y el volumen de cada espacio de almacenamiento. Estimo la duración del proceso de ordenar y visualizo el resultado final, incluso los sitios donde se guardará todo. Pero esto es lo que hago como instructora. El propósito es simplemente que la otra persona tenga una visión general del estado actual y recupere su equilibrio, pero evito que emplee demasiado tiempo en esto. Entre 10 y 30 minutos es suficiente. El proceso de evaluar la situación le da un pequeño respiro. El simple acto de enumerar cada espacio de almacenamiento de la casa restaura su objetividad. Si de pronto se da cuenta de que ya no es momento de evaluar la situación, le digo que no dude en volver a ordenar. Si esa evaluación se hace pesada e interfiere con el proceso de ordenar, entonces debe restablecer sus prioridades. Por otro lado, quien prefiera tomar notas y llevar registros, le recomiendo que sea tan minucioso como desee. Puede incluso hacer un listado de los contenidos de cada unidad de almacenamiento. Una de mis clientas llegó al extremo de llevar un diario del orden que iba estableciendo. En la primera parte presentó su estilo de vida ideal. Le siguió una sección titulada situación actual, problemas en el modo de ordenar, unidades de almacenamiento, lista de cosas por categorías. La última sección era una tabla con el título el proceso de ordenar, en la que registró todo desde los descubrimientos que hizo mientras ordenaba hasta el número de bolsas de basura que utilizó. Me pongo muy contenta cuando he terminado con otra categoría y veo mi lista llena de marcas de verificación. Me dijo, a quien le guste hacer una lista, le digo que se tome todo el tiempo que necesite y mientras está en ello, qué tal si piensa en otras formas de acrecentar la felicidad que siente cuando ordena sus cosas. El tratamiento de choque de las fotos del desorden. Mi primera clase con T iba a tener lugar en una semana cuando recibí el siguiente email. Ella ya había asimilado los conceptos básicos de la tarea ordenar e imaginando su estilo de vida ideal y estaba entusiasmada con la idea de empezar pronto, pero su entusiasmo parecía haberse derrumbado. Este desorden me desanima tanto que no me imagino disfrutando de la felicidad del orden, escribió. Sencillamente no me siento motivada. Paso a enumerar los obstáculos que veía en el camino. Por ejemplo, que una de nuestras habitaciones se ha convertido en un trastero y mis dos hijos revuelven lo que han dejado ordenado. Terminó diciendo, nunca seré capaz de ordenar nada porque mi grupo sanguíneo es B. En Japón existe la creencia muy extendida de que el grupo sanguíneo influye en la personalidad y las personas con el grupo A son mucho más afectas a la pulcritud y el orden que las del grupo B. Aunque estuve tentada de decirle, deja de quejarte y ponte a trabajar. Sabía que quejarse es en realidad una prueba de que todavía se tiene energía para seguir adelante. El truco es convertir el desorden actual que pronto desaparecerá felizmente en una fuente de entretenimiento. ¿Cómo? Haciendo fotos de cada habitación cuando aún esté desordenada. Viene muy bien. Animo a quienes se esfuercen por ordenar su casa que hagan clic delante del panorama que ofrece cada habitación en su totalidad y saquen también primeros planos de los contenidos de cada cajón. Un vistazo a esas fotos les demostrará que los espacios están aún más revueltos de lo que pensaban. Es posible que haya montones de ropa y papeles esparcidos o cosas que les hagan preguntarse cómo llegaron hasta ahí. Esta visión objetiva de la realidad de su espacio podría impresionarlos hasta el punto de desesperarse. ¿Y por qué iba a querer restregaros este panorama? ¿Para que hoy sintáis peor? Créedme, no me propongo ser mala. Sé muy bien lo difícil que es motivarse cuando no se tienen ganas de hacer una cosa. Es simplemente que, según mi propia experiencia, es más eficaz tocar fondo que ponerse exigente con uno mismo. Cuando llego hasta ahí me harto de la desgana y me rehago con más rapidez. Este método funciona no sólo antes de empezar a ordenar, sino también cuando flaqueamos en mitad de la tarea. Luego disfrutaremos al máximo de esas fotos enseñándolas a los amigos para que se rían comparando el aspecto de la casa antes y después del maratón del orden. Es muy reconfortable. A medida que la casa se nota más ordenada, es más fácil olvidar el aspecto que tenía cuando estaba desordenada. Un vistazo a las fotos nos mostrará hasta qué extremo habíamos llegado y nos animará a continuar. Cuando mis clientes miran sus fotos con la casa ya ordenada, exclaman todos, ¿de quién es esta casa tan desastrosa? No importa lo desordenada que parezca estar la casa, no nos detengamos, no descansemos, no abandonemos. Han pasado muchos años desde que empecé a trabajar en este campo. He visto tantos hogares desordenados que los desbaras justes que presento por grandes que sean rara vez me asombran. Tres o cuatro montones de ropa en el suelo es normal. Cuando un aluvio de papeles me llega hasta los tobillos o una cascada de objetos sale de una habitación al abrir la puerta. Todo lo que se puede ver en su interior son pilas de cajas de cartón. Estoy lista para actuar. Sin embargo, cuando llegué a la casa de Kay, mi cabeza dio vueltas ante lo que vio. Creía haber entrado en el cubil de un demonio. La primera planta de la casa de Kay era su oficina y las plantas segunda y tercera su vivienda. Recorrimos el pasillo de la oficina que parecía relativamente vacío y subimos las escaleras, pero cuando se abrió la puerta de la vivienda sentí como si estuviera accediendo a una dimensión desconocida. Un arenero de gatos yacía mis pies junto a la entrada. Esparcidos por el suelo había restos de lo que parecía pienso y era difícil caminar sin pisarlos. No tardé mucho en aplazar con el pie una bolita del tamaño de un grano de café. Mientras me preguntaba qué hacer con las miguitas de mi zapatilla, miré hacia arriba y todos los pensamientos sobre la bolita que había pisado desaparecieron. La escalera que tenía delante de mí estaba cubierta de libros. O, para ser más exacta, los libros, montones de tres y cuatro libros cubrían cada escalón de forma que no dejaban ver la escalera de madera. Sin prestar atención a mi estado de estupefacción, Kay dijo, tengo muchos libros. No caben literalmente en el latillo. Se salen. Mientras me hablaba, subía las escaleras con la agilidad de una escaladora. Pese que parecía que los libros podían deslizarse en cualquier momento bajo sus zapatillas de tela, me aferré a la barandilla y subí con cuidado poniendo los pies en cada escalón y pensando que si me caía mi cabeza iba a dar justo contra la bandeja del gato. No pude evitar pensar que esta particular disposición de las cosas era una estupenda trampa para disuadir a posibles ladrones. Me las arreglé para llegar indemne a la segunda planta y pasar con cara de póker por la sala de estar, donde había una pared que parecía estar hecha de libros. El dormitorio de Kay era literalmente una cueva de ropa. Perchas y más perchas cubrían ambos lados de la habitación, estrechando y oscureciendo el espacio. Las clases de Kay, aquella fue la primera, continúan en la actualidad. Para ser sinceras, están dilatando demasiado y superarán con creces el último récord de uno de mis clientes. Pero su casa ya se ha transformado en un mundo nuevo en comparación a como estaba antes. Kay, que es un amante del arte, va más de tres veces al mes a visitar exposiciones. Mientras ordena la casa, va descubriendo muchas piezas de hermosa cerámica, además de reproducciones de cuadros famosos. A medida que el orden disminuye y las paredes vuelven a ser visibles, va colgando en ellas esas reproducciones. Obras de Monet y Renoir adornan un rincón de su habitación y lo transforman en una singular galería. Ha desaparecido todo rastro del cubil del demonio que antes fue. Aún así, Kay me pregunta de vez en cuando, sé que los sitios donde he terminado siguen ordenados, pero ¿estás segura que es normal tardar tanto tiempo? Mi respuesta es un rotundo sí, porque el proceso va bien encaminado. No importa lo desarreglada que pueda estar una casa, ordenar es tratar con objetos físicos, no importa la cantidad de cosas que poseamos, la cantidad es siempre finita. Si podemos identificar las cosas que nos producen felicidad y decidir dónde guardarlas, la tarea de ordenar necesariamente concluirá. Cuanto más ordenamos, tanto más cerca estamos de una casa rebosante de felicidad. Por lo tanto, nada es lamentable que hacerlo a medias. Una vez que se da el primer paso en la maratón de ordenar, no hay que detenerse, ni descansar, ni abandonar. No importa cuál sea la situación actual. Cualquier hogar puede transformarse en un espacio que produzca felicidad. Y esto lo garantizo porque el orden nunca miente. Lo opuesto también es cierto. Si no se persevera, el maratón del orden nunca concluirá. Jamás debemos interrumpir la tarea si lo hemos hecho. Reanudémosla lo antes posible. Si alguien es muy mal ordenando, experimentará una radical transformación. Antes de empezar, pregunto a mis clientes, ¿eres bueno o mal ordenando? Lo habitual es obtener una de estas tres respuestas. Bueno, regular y muy malo. La proporción es aproximadamente de 1, 3, 6. Las personas que responden que son buenas tienen por lo general las casas bastante ordenadas. Las personas que responden que son buenas tienen por lo general las casas bastante ordenadas. Sus preguntas suelen ser muy concretas porque ya han aprobado diferentes métodos. Mi tarea en estos casos consiste en responder preguntas muy específicas como, ¿es mejor guardar la aspiradora en el armario o en el trastero? O, ¿dejo las toallas en el cuarto de baño? ¿Crees que hago bien? También son buenas en la elección de lo que les produce felicidad y hacen el trabajo con bastante rapidez. A menudo solo necesitan mi ayuda para corregir la forma de almacenar cosas y luego terminamos. Las personas que consideran que son regulares ordenando lo hacen a su manera y perseveran en ello sin ningún problema. Pero como la llevan a cabo con mucho esfuerzo, es una lástima que ese esfuerzo no sea más efectivo. Aunque puedan haber asignado sitios a sus pertenencias, todavía tienen muchas cosas que no les producen felicidad y su almacenamiento suele ser bastante complejo, con artículos de la misma categoría dispersos por la casa. Estas personas atienden a los conceptos básicos de mis lecciones. Por último están los que se confiesan ser muy malos ordenando. Su maratón comienza en el mismo momento en el que me invitan a pasar a sus casas. Cuando veo la cantidad de cosas desperdigadas, a veces me pregunto si hicieron todo eso a propósito para entretenerme, sabiendo que soy una maniática del orden. Un cliente me reveló que pensaba que su habitación estaba para almacenar cosas. La mayoría de las veces, aún antes de que estos clientes empiecen a hacer la prueba de la felicidad, hay que dejar un espacio libre en el piso, es decir, vaciarlo para poder acumular toda la ropa en un solo lugar. Sea un cliente bueno o mal ordenando, siempre se puede aprender a ordenar, pero los que creen que no tienen remedio son los únicos que experimentan la transformación más radical. Una vez que aprenden, siguen ordenando con increíble fidelidad. Al final, las percepciones personales de las propias capacidades para ordenar son solo suposiciones prejuiciadas, porque las personas que se consideran inútiles nunca han experimentado lo que es tener una casa ordenada. Una vez recibí un correo electrónico del marido de una de mis clientes diciendo que su mujer parecía una persona diferente. Ella solía ser el tipo de persona que nunca se daba cuenta de las cosas, tanto en el buen sentido como en el malo. Nunca miraba abajo, nunca se daba la vuelta, nunca volvía a colocar una cosa en su sitio, le daba todo igual. Yo era el único que ordenaba las cosas, pero ahora parece ser una persona diferente. Se ha vuelto muy diligente en esto del orden. Imaginad la repercusión que un cambio semejante puede tener en la vida de las personas. El dios del orden nunca abandona a nadie, ni siquiera los que no creen en ellos mismos. Pero primero hay que tomar la decisión. Solo podemos transformar nuestras vidas si nos proponemos sinceramente poner orden. Quien lo haga hasta el final puede estar seguro de que el dios del orden lo recompensará. Y con esto concluimos el capítulo 1 de la felicidad después del orden. Un capítulo bastante, bastante largo. Llegamos hasta la página 58 y bueno nos vemos en la próxima lectura en el capítulo 2. No sé qué tan largo vaya a ser, pero bueno ya dependiendo la lectura vemos si lo seccionamos o lo leemos completo. Gracias por seguir estos audios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.